¡Le voy a perder! ¿Cómo? Vamos a repetirla Horrible, esa es la palabra ¿Qué vas a pegar a una mujer? A ver, decí Decí, le pegás a una mujer ¿Cómo te llamás? ¿Quién sos vos? ¡Mervo! ¡Machista! ¡Machista! A las mujeres no se les pega A las mujeres no se les pega A las mujeres no se les pega, machista Estaban festejando Que habían egresado como estudiantes De periodismo y comunicación social Parece que es una tradición en la ciudad de La Plata Ir a festejar en las escaleras de la catedral ¡Avenus, Papa! Pero al padre no le encantó No era tradición lo que hizo este sacerdote Mirá Y lo repetimos porque parece increíble Sí, 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 le pega una patada El cura párroco Todo un espanto, ¿eh? No se pongan a María No, a María no ¿Cómo quiero dar que patada o empujoncito? ¿Cómo quiero dar que patada o empujoncito? Fue ese tan p***tudo, viejo No, yo no digo que se haga Pero tampoco es que... Ni un escalón bajo No puede hacer eso, además Pero yo no estoy justificando eso Pero fue una nadita Fue una nadita Creo que se equivocó, creo, creo Tampoco fue para tanto Repeto sobre el golpe del cura a una chica ¡Pácanelo! A la edad de 20 a 30 años de prisión Y si se lo hace un menor, ya está Olvídate Pena perpetua, total ¿Te podés callar un poquitito la boca? Please Milba Castellini cada vez que repeto Dice una p***tudez Ahí lo tenés al p***tudo Yo soy antiguo y para mí los hombres no podemos hacerle de ninguna manera esas cosas A las mujeres No, no Le den el poquitito, no lo maten Déjenlo sobrevivir Digo, porque está todo tan bravo, todo tan exacerbado, viste ¿Sabés las cosas que no se hacían? Y debería estarlo Claro, cuando una vez nos quedamos todos muy acuqueados Te da un cachetazo, te le levantaban de la patilla, te hacían quedar de rodillas O sea, esto es nada Esto es nada No sigas hablando porque a vos no te salva ni la selección de papas laburando a full Repeto dijo que estuvo mal lo que hizo el cura Pero la piba exagera Usted no aprende, ¿verdad? Observá Le empezaron a decir al sacerdote que era un irrespetuoso, que no era la forma de dirigirse Que cómo me iba a golpear Y bueno, de esta forma se lo llevaron, no hubo posibilidad de seguir dialogando Ni, bueno, dialogando es un decir Entonces aparece en escena una tercera persona cuando ve todo este amontonamiento de gente Y lo golpea al novio de mi compañera egresada Y entonces una amiga intenta separar la situación Este hombre se da vuelta, la agarra, la sujeta y la tira contra el suelo Ella golpea la cabeza, se escucha el ruido Es el momento en donde, digamos, yo viendo toda la situación Porque desde el momento en que me había pateado Yo ya estaba en, digamos, azorada, shockeada No estaba entendiendo lo que estaba sucediendo ¡Barrida!